Con la presentación del presupuesto ordinario queda en manifiesto que este gobierno no tiene ningún interés en fortalecer la educación pública, sino por el contrario, más bien vienen recortes. En el caso del FES no aplica ningún aumento, deja el mismo monto del año 2024 y en el caso del MEP hay una rebaja de 18 mil millones de colones, lo cual significa que viene a debilitar aún más de lo que ha venido debilitándolo en los periodos anteriores. Porque sistemáticamente hemos visto en diferentes presupuestos donde se viene afectando comedores infantiles, transporte estudiantil, infraestructura educativa y becas. Y ahora no bastó con eso, sino que nuevamente en este año vemos un recorte a todos esos programas en donde se ve una rebaja significativa en infraestructura educativa, en todo lo que tiene que ver colegios técnicos y científicos, y lo cual viene a afectar a carreras que son las que pueden fortalecer las carreras STEM en un futuro que está necesitando el mercado nacional para fortalecer la educación y abrir más espacios y oportunidades para los jóvenes y niños de este país. Estaremos revisando este presupuesto muy detallado en todos los temas, en temas de inversión social y en temas también educativos, que ha sido lo que nos delegó irresponsablemente este gobierno, ya que son ellos quienes formulan el presupuesto y son ellos quienes deben de definir las prioridades. Pero por lo visto la educación no ha sido una prioridad para este gobierno.